El Sagrado Corazón de Jesús 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 Y esta es mi única meta Esta era mi alegría de siempre Saber que mi objetivo en la vida es la difusión del corazón de Jesús Y vivir únicamente pues de esta devoción y trabajar en cosas para difundirla a través del mundo Y este es mi objetivo No es que no es que no es que lo haya redescubierta o no es que lo haya descubierto sino que me he puesto en camino otra vez En esa pecero El Sagrado Corazón de Jesús El Sagrado Corazón de Jesús Viviremos en el Sagrado Corazón de Jesús Por muy malo 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 que nos parezca es en realidad lo mejor El Sagrado Corazón de Dios es el Sagrado Corazón de Jesús Es el Sagrado Corazón de Jesús Y esto es el Sagrado Corazón de Jesús transmitir es la acción de gracias por el COVID porque realmente ha habido un antes y un después que me ha permitido pues refijar mis objetivos y centrarme en lo que Dios quiere de mí que es que difunda la devoción al corazón de Jesús y su amor por el mundo, ¿no? por el mundo y esto pues es una alegría, ¿no? saber que uno tiene un objetivo y que este objetivo es un objetivo santo, ¿no? entonces el mensaje espero que les haya servido, que sea de su ayuda y que realmente pues puedan fijarse un objetivo en la vida y en el proceso puedan sacar de su vida todas aquellas cosas que son una distracción para el objetivo ¿qué es lo que yo he hecho, no? al ver al ver la necesidad, el deseo que el Señor tenía que yo volviera a ser el difusor del corazón de Jesús su difusor obviamente pues he visto todas aquellas cosas que estaban por medio siendo tropezones en el camino que impedían que yo hiciera mi tarea mi tarea del corazón de Jesús entonces eliminar eliminar las cosas que veamos que son impedimento que son un tropiezo para el objetivo cuantas más cosas elimines más centrado estarás más el objetivo se cumplirá y es simplemente es sencillo es muy sencillo hay que ver cuáles son los impedimentos y eliminarlos y simplemente haciendo eso y manteniéndose obviamente diariamente en la oración que acompañar el día con muchas oraciones para estar continuamente en el corazón de Jesús y en el corazón de María y estando así es obvio que lo que vamos a conseguir es centrarnos en en el Señor el objetivo final es todos centrados en el Señor en la paz y en la alegría y vivir en la felicidad que es lo que quiere el Señor para nosotros que seamos felices como seremos felices llenando nuestra vida del mismo y vaciándola de esas cosas que son distracciones que no nos llevan a ningún lado entonces bueno pues gracias a todos por ver el vídeo les pido por favor que se suscriban si no están suscritos que le den un un like a este vídeo que lo compartan mucho y pues que visiten frecuentemente frecuentemente al Señor si les es posible sagrado corazón de Jesús en vos confío no gracias Gracias por ver el video.